Estamos aquí en la Plaza de San Francisco en el montaje del videomapping que vamos a estar presentando hoy por la noche en el cual es un homenaje a la ciudad de Guayaquil por su próximo bicentenario. Vamos a estar mostrando un espectáculo de video, un espectáculo de audio, de sonido directamente a la fachada de la iglesia de San Francisco. El mapping es poder enviar imágenes directamente hacia la fachada para que crean vida y lo que utilizamos son proyectores, proyectores de Epson, láser. En esta ocasión aquí en Ecuador estamos ocupando ocho proyectores láser de 11 mil lúmenes, los cuales van a dar una capacidad para poder iluminar toda la fachada de la iglesia. Y lanzamos un concurso a nivel Latinoamérica para que los videomappers o los mappers que son las personas que crean este contenido, crean todos estos videos para plasmarlos y lanzamos esta convocatoria en el mes de julio. Recibimos más de 200 ensayos y 200 solicitudes y escogimos a las ocho mejores a nivel Latinoamérica. Y aquí en Ecuador la empresa ganadora, el videomapper ganador, Anima S, y obviamente con todo esto se eligió a través de cuatro jurados, de los cuales estaba la empresa Epson, la empresa Datatón, un videomapper, VJ Espeto de Brasil, el más reconocido. En fin, ellos fueron los que eligieron todos estos conceptos. Particularmente en Guayaquil, en nuestra tercera ciudad, son ocho países los cuales vamos a estar realizando este evento de videomapping que se llama Epson Mapping Challenge. Ya estuvimos en México, la semana pasada estuvimos en Chile, ahora estamos aquí en Ecuador, vamos a estar visitando Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, en fin. Son ocho ciudades en las cuales vamos a estar realizando exactamente esta misma dinámica, conmemorando cada ciudad con un tema distinto. Particularmente aquí en Ecuador es la historia del gran Guayaquil, conmemorando cómo ha resurgido de varias cosas, de incendios, de ataques de piratas.